Familia, aquí dicen que hacen, ahí Caps comentando y estamos para regandela un nuevo episodio de la serie de Leicester City En el día de hoy, con el pum 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 pum, nos vamos a darle caña al Ipswich Arranca ya la segunda fase de la temporada, ya sabéis que veníamos de una racha un poco ahí difícil, complicada de digerir Pero bueno, dentro de lo de KB, no vamos mal Hemos puesto, como sabéis, el tema de las entradas duras Y ya está, tío, porque tampoco nos expulsan prácticamente a nadie, casi nunca No solemos tener mucha tarjeta amarilla tampoco Suele estar la típica expulsión tonta, que yo creo que todos los jugadores, todos los equipos los tienen Pero al margen de eso tampoco hay, para así decirlo, grandes problemas en ese sentido, por la amarilla y eso Así que bueno, vamos a probar si siendo un poquito más duros, pues surgen mejores partidos, ¿no? Saltamos el sorteo de la siguiente ronda de Ficap y nos toca jugar contra el Chelsea, chaval Bueno, pues se complica un poquito Además partido en Stamford Bridge, para más Indri, ¿no? Se viene, gente, partidito contra el Sheffield United Venimos de haber perdido el anterior No sé qué está pasando aquí, que se me ha bugeado esto Ahí está Hemos perdido contra... no, perdón, empatado contra el Ipswich Que estaba bastante regular Ahí lo veis, decimoquinto Y nos ha adelantado el Sunderland Se ha puesto a dos de distancia Así que hay que espabilar si queremos volver otra vez a donde tenemos que estar, ¿no? Metemos por aquí a Marshall, que nos ha lesionado a Buckvich, aunque ya está para jugar No me la quiero jugar Voy a meter por aquí a Vaca Y lo demás parece que está todo perfecto Vamos con el estilo de contragolpe La familiaridad, pues ya veis que está bastante de logos A excepción de la mentalidad, que bueno, que es tan experto, que no está mal Y parece que no fue mal dentro de lo que había jugando contra el Ipswich en su estadio Que dentro de lo que había, pues oye, hay que tener en cuenta que siempre el factor campo se nota muchísimo en fútbol manager Y el Ipswich suele dar guerra Así que bueno, nos ganamos la posesión Tuvimos alguna jugadita, pero estuvimos espesos Veremos a ver ahora Qué tal va la cosa, ¿no? En el partido contra el United aquí en casa Balón a la olla de Ricardo para Mavididi Remat y gol, ¡vamos! Volvieron los goles de cabeza ahí para el delantero interior Qué bueno, tío, eso es Nuevo gol de Mavididi Que abre la lata en este partido Brutal Y hemos empezado dominando la posesión increíble, ¿eh? Dios que me da la sensación de que sale más rentable Juega un estilo más de contragolpe, más conservador en defensa Y rompedor Que jugar en uno en el que, digamos, echas el equipo hacia adelante Y dejas mucho hueco en defensa, ¿eh? Así que esta tática creo está bien planteado como principal Y bueno, a ver qué tal, ¿no? Me vale con ganar 1-0, pero si metemos alguno más, pues mejor, ¿no? ¿Qué pasa, Chetty? ¿Cómo estamos? Pues hemos empatado el primero, hemos decaído a la segunda posición Y ahora estamos jugando el segundo contra el United Y vamos ganando Así que por ahora no va mal, no va mal, ¿no? Podría ir mejor, pero bueno ¿Qué pasa, Ángel? Mientras ascendamos, quedar primeros o segundos creo que da igual Hombre, si quedamos primeros, mejor, ¿no? Wings la pega arriba, pero ahí no nos dan premio por ascenso entonces De lo contrario, no nos dan Y... Y oye, aumenta la reputación, entiendo, un poquito más, ¿no? Así que ya que estamos Y también nos llevamos el título, ¿no? En el ascenso Yo prefiero quedar primero La verdad, ¿eh? No te voy a engañar, ¿eh? Bueno, tenemos una falta directa Ahí está el 22 Recién renovado Dixbury Hall Que va a pasar a cobrar la temporada que viene Ya que el contrato se ha cerrado Pero será efectivo Ya en la pretemporada próxima En verano Cobrará seis y pico millones, ¿eh? Cuatro millones más de lo que he cobrado ahora, ¿eh? Menuda burrada Pero bueno, creo que Como vamos a ascender Está bien pagarlo, ¿eh? Porque Dixbury Hall va camino de De ganar un nuevo año el MVP Como mejor jugador de segunda división O sea que bueno Voy a pedirles un poquito más, ¿eh? Reaccionan creo que bien Ahí tenemos jugada para el Sheffield United Ahí está Hammer Que la cuela del segundo palo Al salto la saca en Didi Balón que va a ganar Baldock Ahí está el jugador del Sheffield La pierda ante en Didi Recupera el centrocampista De corte defensivo Que se la quita de medio Va bien la cosa Pero cuidado, ¿eh? Que el Sheffield también sabe llegar Cambios Vamos a quitar a Mavididi por nadie Mavididi va a tener que seguir jugando Voy a meter a Low Va a salir Chodouri Sale también Sumaré Y sale también Sensi Hago cuatro cambios ahí Por la zona del centro del campo Me dejo el último ahí como siempre Guau, Mavididi va a ser el último, ¿eh? Está muy hecho polvo, tío Lleva dos partidos ahí Jugando con fuego, ¿eh? Lo voy a cambiar sobre el 78 Por ahí Y lo que voy a hacer ahí Es poner probablemente Ahí a Nacho Y meter a Daka Arriba, delantero avanzado Que Nacho dentro de lo que cabe Está bien De físico Bueno, pues el que nos dio el golito Sale ahí Sustituido Y eso tiene pinta De que se gana por la mínima, ¿eh? Parece, ¿no? Tenemos una más en el 88 Iversen arriba Jens la baja para Chodouri La tiene Coady Atrás con nuestro portero Lo vale Iversen en largo Balón buscando a Soumare Que penetra Ahí está el todocampista Llega hasta la línea de fondo No tiene apoyos Tiene que frenarse Juega atrás para el diestro low Que la pega al palo, tío Daka la tuvo Pero como siempre Daka En el cielo durmiendo A ver, tío, ¿eh? En una nube, ¿eh? Es la segunda, Rivera Ahí está Sensi La tiene el italiano A ver qué inventan este Balón parado También he reajustado el balón parado Para poner también en la jugada de la frontal Que hay un jugador que también venga a recibir en corto Simplemente para timar un poco al rival Y liberar espacios, ¿no? Bueno, pues ganamos Vamos, chicos Que es lo que importa 1-0 Buen partido Buen trabajo No nos sirve para volver a colocarnos líderes Porque el Sunderland creo que ha empatado, ¿no? Puede ser ¿Dónde está, tío? Que no le veo, loco Aquí está 2-0 Han ganado Bueno, pero estamos a 2 Que vamos cerca Relativamente cerca Ahí se ve, ¿no? Oliver Arsene De vez en cuando Ya sabéis que la CPU ficha para el filial Tenemos que dar el visto bueno En la media de las veces Y han traído a este por 160.000, creo Menos de lo que ya vale De mínimo Y bueno, oye A ver qué tal va progresando y tal Viene del Ajax Chavalillo para el filial Van sumando ahí De alguna otra incorporación Que bueno Que es aceptable Bueno, pues señores Termina el periodo de fichajes de invierno Hemos tenido un gasto de 160 en el filial Seguimos siendo el equipo Con diferencia Que más gasta en salario Y como veis El más derrochador El Barley con 6,25 Se han calmado un poquito, ¿eh, tío? Me alegro, ¿eh? Se ve que el mercado de invierno Parece ser un poco más real Que el del FM anterior Que te da recuerdo la partida con el Plymouth, tío De que era una auténtica ida de hoy A la dinero que gastaba en invierno En verano Era una locura Parecía, yo qué sé, tío La nueva liga de petrodólares La segunda división inglesa Brutal Así que bueno Termina la Carabao Cup Y la gana el Chelsea Finalista de Aston Villa Mayor revelación El Oxford United, ¿eh? Máximo goleador Un dab, mi compadre Apúntele bien Qué máquina, mi chico Y señores Nos vamos a un partidazo brutal Encuentro de Champions Y estamos libres A tres del Sunderland, papá Mavididi haciendo el año de su vida O sea, pese a la lesión que tuvo Que ha estado jodido este año, ¿eh? Seis días Tres semanas Dos días Este año ha sido crítico para él Y luego Lo que implica El recuperarse Y pillar otra vez el tono En cuanto al ritmo competitivo Pero le da lo mismo En la temporada pasada En la que, pues Debutó, ¿no? Con el Leicester 42 partidos 25 goles 7-28 Y ahora lleva 29 partidos 22 goles 4 asistencias 6 MVP 7-41 Tío, el año en el que ha tenido Más rivalidad en el puesto, ¿eh? Porque este señor La está rompiendo, ¿eh? Tuvo también una lesión Ahí ha recaído un poquito Pero bueno, muy bien también 7-14 14 goles 4 asistencias 34 partidos Muy bueno también El primer año de Del Trotamundo Sundab Pero es que lo de Mavididi, tío Pero es que lo de Mavididi Jugamos partido ahora Contra el Blackburn Después de haber cosechado Una racha De locos De la cabeza, ¿eh? Después de la derrota Contra el Chelsea En FA Cup Que bueno, que es el Chelsea Que sin más Acabamos simulando, la verdad Iban ganando 0-2 Con un penalti a favor Para ellos Y fue hasta luego Tivemos por aquí una charla No me acuerdo cuándo fue La charla que hicimos Creo que fue por aquí O por aquí No me acuerdo cuándo fue Pero bueno La realidad es que ha ido todo Increíble A pedir de boca Y estamos, como digo Muy cerquita De lograr el ascenso directo Y ojalá Logrando también El título de campeones En la segunda inglesa, ¿no? Yo creo que la segunda división Más competitiva De todo el videojuego De todo el mundo, ¿no? Así que señores Vamos a darle caña Encuentro contra los actuales quintos Ese Blackburn Que siempre está por ahí dando guerra Bastante alejados ahora de nosotros Por cierto La diferencia de goles Se la tenemos ganada Pero por poquito al Sunderland Vamos a ver a qué va el rival Va con juego por banda Y juego a balón parado Es jugar Es jugar Joder Es partido en casa Que no me sale ya Vamos a darle caña Vamos a jugar como sabemos Partido de presión A darle duro A muerte, ¿eh? Fue la época de lesiones Aparte Sí, es cierto Que también tuvimos una racha Ahí muy chunga De lesiones y tal Ahora parece Tomamos madera Que va todo mejor Salen lesiones a menudo Pero son lesiones cortitas, ¿no? De unos días Una semana o dos como mucho Así que bueno Dentro de lo que cabe Está yendo todo muy bien Así que vamos a por ello Ahí es ya el Estre El que la tiene El Ricardo El que la combina Para Buckvich Que penetra Más de Buckvich Que hace su jugada Y en el remate Pues no lo hace muy bien, ¿no? Por cierto Mencionar Que no sé si esto Ha quedado para YouTube Hemos puesto lateral defensivo En este estilo ¿Vale? Porque creo que Se nos queda muy, muy Jodido el lado En el que defiende Pereira Que aparte La suele liar mucho Últimamente No sé por qué Y eso que tiene una calidad Increíble No sé por qué Suele liarla mucho Pero bueno Y en este estilo Hemos puesto el nuevo rol De lateral inverso defensivo Que la verdad que Espectacular, ¿eh? Muy contento En el estilo de contragolpe De momento vamos con el de defensivo Que en este estilo Al final dominamos un poquito más Y viene bien que Pues como vamos jugando Con más pases y tal El lateral apoye más al extremo Y a su vez también Al todocampista Que le hemos puesto Lo de que se mueva No se mueva entre líneas Sino que digamos Que se quede más centrado Y así pues Actúe como de triángulo Ahí de las bermudas Y conecte mejores pases, ¿no? Pero con el otro Le dejamos ese cierre Un poquito más En la defensa Se dan como una especie De defensa de tres Cuando sube al carrero Por el lado izquierdo Y defendamos de mejor manera, ¿no? En cualquier caso Minuto 21 Leicester Blackburn Bastante igualado Yo voy a pedirles un poquito más La posesión es para ellos Ojo, cuidado Igual hay que cambiar el enfoque Aunque llevamos poco tiempo de partido Es una falta Y este hombre ¿De dónde viene, tío? El Smodich este Parece caída por tabaco Ahí está Harry Winks Esa falta indirecta Que va a colgar Venga, se agrada que anime Balón al segundo La saca Micali La pilla Disbur y Jolig Vamos ahí Eso es Se vino, papá Ahí está El portero Dice por ahí Manu En el chat Sí, tuvimos un momento En el que se nos aceleraron Dos porteros Los dos porteros, ¿eh? Uno para tres días Y el otro para dos, tres semanas Ostras, no he cambiado el portero Lo dices por lo del Manse Desde ahí la vengo liando, ¿eh? Madre mía Ahora Manse en titular, ¿eh? Al final Los que pidieron que el Manse Fuera titular Estarán ahora mismo disfrutando, ¿eh? Pues que no disfruten tanto Porque vaya Vamos a pedirle más No puede ser, hombre No puede ser ¿Cómo va la posesión ahora? Que igual no se han timado, ¿eh? Y no es tanto juego por banda Nada No, voy a poner contragolpe, ¿eh? Voy a poner contragolpe, ¿eh? Acepto que hay que cambiar el estilo, ¿eh? Más vale tarde que nunca, ¿eh? Ricardo Pereira Ahora como lateral inverso defensivo Toca a Buckvich Este para Ndidi Recibe el alemán Jens Combina hacia Wings Por dentro para Mavi Didi Ahí la perdía Rápidamente se hace con ella Un Blackburn que buscaba el contragolpe Pero cierra bien Wings En el apoyo defensivo Hermann se debe andar pensando Que te ha fumado un par de... Estará como diciendo Oye, que yo... Que yo juego, ¿no? Pero quiere decir ¿Qué está pasando? ¿Está bien mi colega o qué? El Ibarce en este ¿Dónde está? Buckvich Ahí está La banda izquierda para Mavi Didi Llega al delantero interior Más de Mavi Didi Que bien... Va volando Va volando Y de milagro Si no metemos el segundo, tío Se va de todos Mavi Didi Es que es exageradamente bueno, ¿eh? Wings con ella Ahí está Jens La jugada que acaba Yo voy a criticarles A decirles que no me está gustando Lo que estoy viendo Que tienen que jugar mejor Y a ver la segunda parte Qué tal va la cosa, ¿no? Voy a pedirles enfoque A ver qué tal, ¿eh? Tiramos de enfoque Reaccionan bien Salvo Ricardo Pereira Que está ahí con la amarilla Y un poquito... Con dudas Ahora deberían de llegar ellos Un poquito más a menudo Pero... Hay que aprovechar esas llegadas Para irnos al contragolpe, ¿no? Hall para Ricardo Ahí está el amonestado Que la pone arriba Para Yenacho Ojito Yenacho Que le hace liar la defensa Aparece el nigeriano Que puede acabar jugada Remata Pero la saca el portero a córner Madre mía, tú Sanderland perdiendo, ¿eh? Igual por eso estamos empatando, ¿eh? La clásica, ¿eh? En Didi Pero qué hace en Didi Centrando, de verdad Y esto no lo entiendo, ¿eh? En Didi que la acuerda el primero Yens remata La saca otra vez El portero este de mierda, tío Por favor, loco Pues ahí va el... De nuevo el Leicester Es Duesbury Hall El que la cuelga el primero En Didi al remate A las manos del portero Y hace cambios, tío Sale un dab de delantero Sale Marshal Va a salir también James Y Hall por... Hall por Nade Sale Sensi en todo caso Que está motivado Y creo que le va a dar un plus al equipo, ¿eh? Mejor capacidad para generar pases Animamos Se puede venir el empate aquí, ¿eh? Era un partido igualmente muy complicado Vale Último cambio, tío En Didi por Chodouri, ¿eh? Confirmamos A ver si ayuda a recuperar Y nos vamos arriba, tío Venga, chicos, va Metemos ahí el ánimo Voy a meter equilibrado ahí Para el añadido Dame una, tío Vale, tenemos una De inicio para el Blackburn Brittain arriba Para Andri Santos Combina hacia Bailey Ahí recorta O hacia Edgis No, 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 no Uff Que yo quería una Pero tampoco quería una en contra, joder Nada, termina el partido de empate Bueno, no está mal, tío No está mal No perdemos Sumamos un puntito al menos Los de abajo Pues han dejado puntos, parece Pierde el Sunderland 2-0 Como encantabas Contra el derbi Y por ahí Donde está el Luton, tío También ha pinchado Ha empatado contra el Ipswich Nah, ya sabemos Por qué hemos empatado, gente Le querían dar un poquito de morbo Váyate Váyate Oye, este hombre ¿Qué le ha pasado en la cara, tío? A mi hombre Odon Odon se Se ducha en un En un fangal o algo Mi colega, ¿o qué? Bueno, o no se ducha igual, ¿no? Bueno, Bardi se nos lesiona 6, 5, 6 semanas Lo que comentábamos Le encanta borrarse al final Y llegan canteranos Mira este Decidido Consistente Técnico Pero qué dice Menuda bestia No, pero bueno Pivote defensivo De locos, ¿no? Muy top Mi colega Odon El sucio, ¿no? Se viene de una, ¿eh? Voy a quitarle Lo del sueldo Le quito esta mierda También Venga, dos añitos Y cerramos Y luego tengo por aquí A un chipriota Pero inconsistente Que se puede quedar En su santa casa Y luego ya aquí Uh, uh, pero Kelvin Vaya central, ¿no? Ay Nada, ¿este qué es? Diestro Muy fuerte Pierna derecha Lateral full defensivo No viene de loco, ¿eh? Es God, ¿eh? El lateral este Inverso defensivo, ¿eh? Kelvin de una, ¿eh? Y lo ponen como A ver si es mal De verdad, ¿eh? Menudos bobetes, ¿eh? Le meto tres años Obligado Y cerramos Vale Eddie Bryant Muy malo Y Drake Carwell También, ¿eh? Bueno, oye, pues Dos que están muy bien Ya luego el director El director deportivo de turno Pues que se encargue De fichar lo que vea El oportuno Y ya estaría Pues ahí está, ¿eh? Aprovechando la llegada De Odo en el sucio Y Kelvin Calzoncillos Croply Le metemos ahí Un par de tutelas Que son God, ¿eh? Ahí veis un poco Los tutelados Medios significativos Sobre todo el central Con 15 años Normal Y... Espérate, tío Porque estos tienen Medio y medio O sea, esta gente Va a aprender también Christiansen y Jens Bueno, no le viene mal Aprender de Coad Y de Pereira En realidad, ¿eh? Así que, bueno Me raya un poco, la verdad Pero... Pero bueno Creo que como es significativa En realidad viene bien Y puede que pronto Ya Jens no aprenda nada Con 25, 26 años Y Christiansen Con el nivel que tiene Pues igual también, ¿no? Pero bueno, igualmente Lo que le puedan aportar Puede estar bien Especialmente están tutelándose Para los jovencitos Que hemos traído Que tienen muy buena pinta, la verdad Pues ahí tenemos Los 50 chicos maravillas Ya hacía tiempo Que seguíamos a Nusa Habría sido brutal Haberle traído la temporada pasada Y como veis Está por 31 millones Puede ser porque sea La cláusula de contrato O algo que tiene Cláusula espira El 6 del 9 del 2027 Ojo Mi hombre Nusa, ¿eh? 31 kilos por él, ¿eh? Es muy fuerte con la pierna derecha O sea, perfectamente podría hacer Centros muy buenos Vendría genial, tío Porque, a ver Tenemos aquí a Buckbeach Pero nos hemos enterado Hace, no hay menos Que es zurdo Nos cegó su calidad Que es perfeccionista Y que todo lo que tú quieras Pero yo haría un trueque, ¿eh? Un trueque Nusa Buckbeach, la verdad, ¿eh? Veremos Pero bueno Ahí de nuevo otra vez Un año más Nusa Por segundo año consecutivo Es una locura, la verdad Y la verdad Que por 30 millones Está regalado Así que A ver qué pasa con él También está por aquí La Mil Jamal Una Nuyen ya Y otro sucio ¿Qué pasa con esta gente, tío? ¿No se lavan o qué? ¿Tol día jugando a la Play? ¿O qué? Ni se lavan, ¿eh? Vaya panda De incompetentes, ¿eh? Increíble Vale, gente Pues cobramos ahí algo de dinero Por la venta de Fofana Al cumplir por ahí partidos Fofana que vale más de 100 millones ¡Qué locura! También hemos tenido que pagar El Copenhague un millón y pico La economía como va Pues jodida, ¿eh? Hay que ascender, sí o sí Porque es que no hay No hay patrocinio Que sostenga esto, ¿eh? 21 millones Estamos Al filo del imposible, ¿eh? Lea pelea por el ascenso Que como veis Está lista para resolverse Hemos empatado Un partido más Se está dando la reta final Que está el equipo Empezando a A bajar ahí un poquito El nivel Y cuidado Que se nos puede complicar, ¿eh? Son tres empates consecutivos, tío Contra el Blackburn El Preston Y el Coventry, ¿eh? No son derrotas Como con el Plymouth Que jodían más Pero cuidado También es cierto Que los rivales También están haciendo Un final complicado O sea que No es solo para nosotros Aquí una derrota Aquí un empate ahora también Por parte del Del Luton ¿Vale? Que también estaba por ahí arriba Que ya también Junto a nosotros Tiene los players asegurados Junto al Sunderland también Pues bueno Dos empates Una derrota Otro empate O sea parece que este año Chicos Lo han hecho mejor Parecía que el año pasado Esto se veía solo Para los equipos Manejados por el usuario Sin embargo la CPU Pam, pam, pam No frenaba Entonces bueno Pese a esos Esos empates Que son normales Porque al final Porque al final se atracando Amos partidos Amos partidos Y por parte del Luton Vamos a ver un poquito Lo que les queda por ahí En el calendario Les queda Plymouth Les queda Reading Les queda Derby Derby igual un poquito Más complicado El Westbron también Quizá el Luton Tiene un calendario Más jodido Incluso que el nuestro Y el del Sunderland Pero ojito Ojito porque como Sigamos empatando Al final puede que el Sunderland Deco la tecla En su estadio Y acabe ganando Dios la liga Y ojito Que no la liemos parda El Luton Haga el final De esto de locos Aunque tenga Un final de temporada Muy jodido Y acabemos jugando play-offs Esperemos que eso no ocurra Lo que sí Sé es que Mavrid Está a punto de igualar Los goles Realizados La temporada pasada Está solo a dos De conseguirlo Y este año ha metido Todos En liga O sea Brutal Evidentemente Pichichi del equipo Y lo dicho En el siguiente episodio Terminaremos sí o sí La temporada Empezaremos a preparar Y ojalá debutar ya En la siguiente Ojalá Que en Premier Like, comentario Muchas palabras Y nos vemos la próxima Chavales Familia Aquí se quedan En iCaps Comentando Y estamos para recandela Un nuevo episodio De la serie De Leicester City Aquí en el pedazo De FM24 Señores Hoy termina la temporada Y hoy se viene Madre mía Lo que se viene Podemos pecho friar Podemos acabar logrando Un título liguero El primero Como título en sí De la era de Tom Aquí en el Leicester City Ya sabéis Objetivo de la serie Ganar la Premier Aunque era bastante Para conseguirlo Pero bueno Poquito a poquito Pasito a pasito Veremos a ver qué pasa Que también podemos Como digo Irnos a playoffs Y acabar quedándonos Un año más aquí O que directamente Nos despidan Por lo tanto Cabeza Y con todo Que se viene Gente Chicos Acaban de pinchar Mira que podía haber sido Muy muy de loco Esto Pero como digo Este año parece que están Ese momento En el que Supuestamente Nuestro equipo Iba a menos Lo tienen también ellos ¿Vale? A nosotros también es cierto Nos está costando Venimos de algunos empates Y tal Aunque la verdad Que la temporada Está siendo increíble Pero bueno Se ve que estamos teniendo Ahora más empates Y tal Que al principio Que íbamos Bastante de locos Bueno En realidad va por el estilo ¿No? También es cierto Tenemos un equipo Que es brutal Que creo que le sacamos Como 20 o 30 millones Más de salario anual Respecto a los que nos siguen Más de cerca Entonces bueno Como veis El Sunderland Que podría haber llegado Y habernos ganado En el partido Que tenemos ahora Contra ellos En su estadio Y habernos jodido El posicionamiento En la tabla Pero han empatado Y han perdido Esos últimos partidos Antes de Como digo Este encuentro Que se viene ahora Contra ellos Lo que nos deja A 5 Tanto del Sunderland Como del Luton Por lo tanto chicos Podemos decir Que dependemos de nosotros Que se podría poner La cosa muy muy crítica Para no ascender Aunque ojito Que todavía no está Hecho del todo Pero si ganamos Al Sunderland Y a lo mejor El Luton Se deja por ahí Algún puntillo Prácticamente estaría Ya casi cerrado Vamos al lío gente A darle caña A este partido Sunderland Leicester Está prácticamente El ascenso Y con el título En el bolsillo Pero cuidado Que aún la podemos Pecho a friar De cara a este partido Voy a darle Entrada a minutos A un Daz Vale No está al mejor nivel Pero bueno Tampoco está entrenando Muy bien Pero confío en que Lo pueda hacer guay Pues tenemos a Mavi Didi Un poquito justito Así que prefiero Dejarlo de banquillo ¿Cómo le vamos a jugar Al Sunderland? Pues yo le voy al contragolpe Tío Juego por banda también Y tal Pero como es en su estad Y demás Prefiero empezar Un poquito más Cauto Así que nada Vamos a darle caña Y a ver qué tal Será este partido Que nos puede dar Como digo Un título Que como digo Está por ahí también El Luton Que podemos pinchar Ganar este Y pinchar los dos siguientes Y que nos Nos pillara Y ganara el título El Luton Que si lo gana todo Ese equipo Pero vamos Lo veo Prácticamente imposible Jens que la baja Para Andidi Ahí está Harry Wings Con Cuadi El partido que arranca ya Y la mueve Christensen En la banda izquierda Venga sagrada Christensen en la izquierda Avanzando La cuelga La cuelga Y en Hach Y el primero Madre mía Chaval Es que vienen jodidos Esta gente igual Han hecho yo creo Una temporada Por momentos muy buenas Pero estaban ya un poco Ahí al límite Se les ve un poquito Al límite El Luton Que va Empatando su partido Juega contra el Plymouth Que está Bueno Está ya con la permanencia Lograda De la directiva Del Plymouth Parece que exige Más de la cuenta Igual Y por eso están ahí Con Con el tema De despidos constantes De entrenadores Por ahora facilito el L'Oreal ¿No? Al Enrique Vamos chavales Pinta guay De momento tranquilita la cosa Por cierto Gente que esté viendo El contenido desde YouTube O está molando El tema de resumirlo y tal Yo creo que sí ¿No tío? Al final estamos teniendo Tres horas Todos los días De fútbol manager Y es que Si yo pongo tres horas En YouTube Me da que se lo va a ver entero Una persona Literal Entonces Creo que Al final mola más Porque estamos Avanzando más Tío en directo Haciendo partidas Más rapiditas Que yo creo que es lo suyo También Matando un poquito más El gusanillo ¿No? Y luego pues ahí Hago resúmenes Y tal ¿No? El que se lo quiera ver entero Pues se suscriba Y lo vea por aquí ¿No? Cuando me lo apetezca ¿No? Y si no que lo vea en directo ¿No? No sé Yo creo que el formato Está bien Tío Siempre hay gente Que me deja en comentarios Que me molaría verlo entero Pero no sé ¡Ojo mi hombre antibomba! Cuidado eh Muchísimas gracias loco Espero que todo muy bien A ver si un día Nos vemos eh Me parece complicado Pero Nunca días nunca ¿No? Espero que todo muy bien Tío un abrazo fuerte Y me alegra de irte por aquí Tío Muchas muchas gracias loco Voy a meter a Chodoury Voy a meter a Soumare también Y voy a quitar a Christensen Y voy a meter por ahí a Luke Y me queda por ahí Un cambio pendiente Pero bueno De momento Ahí se queda Yo sería esa persona Dice por ahí Panucci Seguro que igual No es uno solo Pero tío Es que tres horas Todos los días Se me antoja Difícil tío La verdad Se me antoja muy difícil Que la gran mayoría Lo quisiera Bueno Meto por ahí también A Sensi Y yo creo que ya está Le ha pedido un poquito De calma igual Bueno espérate que se viene Robert la cuela al primero Remate y arriba Uff Le ha pedido ese enfoque No elogiar no Elogiar no Elogiar no Elogiar no Al límite chaval Enfoque y cuidado eh Ya está eh No me la liéis Vamos ahí eh Ha ganado el El Luton O sea que bueno Cuidado con eso Les voy a elogiar La verdad que ha sido un partido Bueno Que haya estado ¿No? Han logrado llevar el equipo Al ascenso A una liga nacional Vamos que dice Ya está o qué Pero sin el título todavía ¿No? Ojo chaval La directiva fija el presupuesto inicial 124 millones 51 para fichar Placa Toma chaval Hay que hacer buena gestión Dale Manolo Ahí estaría Se sacó Pero sin el título todavía Ascenso logrado La polfo Yo sé Bienvenido Pero todavía no tenemos el título Hay que ir a por el título a muerte Aunque han partidos Hay que sacarlo Pues ahí se vino Hemos pedido ahí preparadores Nos han dado preparadores Hemos pedido oficios Nos han dado oficios Y bueno Christensen quiere un contrato también Le digo el club Ahí está Víctor Se la colamos a Víctor Dobladísima Pero a quien no se la hemos colado Es al bueno de Bueno bueno No tan bueno La verdad Que vaya años ha marcado Al señor Pereira Que va a pasar de cobrar 4 millones a 7 Chicos Menuda salvajada Nos da lo del científico Cuesta un montón Tío O sea Es como Que no Que no Que estamos bien así Señores Se vino Vamos ahí Este lo pago yo Esta la pago yo Tato pagado chavales Ahí estaría chicos Ganamos 3 a 0 al Sheffield Y ya pues Podemos decir Que somos Equipo de Premier Y por la puerta grande Subimos Ganando el título chavales Y logramos Estar entre los grandes ahora Ahora hay que plantear bien el proyecto Ver bien lo que hacemos Con la pasta que tenemos No volvernos locos Ya os digo que no voy a hacer Grandes fichajes Me molaría más Lo que tengo Gastarlo en un fichaje solo De verdad Solo uno Si se va alguno Pues que se vaya alguno Pero no creo que se vayan Muchos jugadores tampoco Y mantener la cohesión Lo más alta posible Que es lo importante Para mantener el equipo En 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 primera No hace falta Grandes cambios Yo creo Para conseguirlo Así que chicos Buen trabajo Bien hecho Rumbo a la Premier Con un título bajo el brazo Ahí está Campeones Pues aquí tenemos gente Lo que nos proponen Para la nueva temporada El perfil de aficionados Han subido un millón Con tres seguidores Brutal Por aquí Reunión sobre la visión Expectativas Que nos piden tío Próxima temporada Evitar el descenso En Premier Y mantenernos en Premier Dentro de dos temporadas Me parece muy bien La dinámica Está todo increíble Reunión Vamos a hablar con ellos Hola que hace Vamos a intentar Lograr Me gustaría Sobre nuestro objetivo De Premier Evitar el descenso Perfecto Y ya hablaremos De promesas Cuando vengáis Bueno Que disfrutéis De las vacaciones Nos vemos No tengo nada más Que hablar Perfecto Animados y tal Muy bien Por aquí El de este Rumbo a la concentración ¿Dónde nos vamos chicos? A Barbate Flamengo Bélgica A Escocia Irlanda Austria Suiza Francia Países Bajos Que a Suiza Y hay dinero Vamos para allá Se acabó Uf Lo que nadie Es equipos buenos Allí Bueno Vale a ver Instalaciones de pasadas Hay que mejorar ahí Hombre Por supuesto que sí Y por aquí Bueno Espérate A ver ¿Puedo pedir algo más Aparte de eso? No Hay contactos Mejora la política De fichajes Vendría muy bien Y La verdad es que ya está En verdad Economía Puedo medir más dinero Y tal Pero es que no veo yo Preparación de juveniles También puede estar bien A ver que nos dicen Primer fichaje De la era lester En Premier League Se viene Antonio Anusa Que viene siendo El wonder kid Ganador del premio Al mejor joven del año Mundial Y me quedo sin dedo Pues lo tenemos Para nuestro equipo Antonio Anusa Chavales Tiene una pinta increíble Hemos fichado por 30 millones y medio Que es la cláusula que tenía Que se le ha cagado Caducaba creo que la Dentro de un par de temporadas Y este tío va a ser Una auténtica Ida de Oya ¿Cómo lo vamos a meter ahora en el equipo? Bueno ya eso Es otro tema Ya eso lo veremos más adelante ¡Ojo! Esto es nuevo Al haber ascendido a Premier Esto no hubo cambio La temporada pasada Porque estábamos en Champions Sí Pero aumenta El precio de las entradas Tío Mira esto A rascar ahí Que no hay carne para comer ¿Qué dice? ¡Ojo! Han metido dinero también Ah increíble Entre eso y lo que nos dan Por ahora Derechos televisivos y tal Forradísimo Señores Segundo fichaje de la L Al Ester En Premier League Chicos Viene el bueno de Maxim López Gratis ¡Mira qué bestia mío! Es una ida de olla ¿Eh? Maxim López Francés de chiquitito Natural de Cuenca Disfruta grandes partidos Consistente Enérgico Vale para creador de juego Vale para rompedor también Como todocampista Juega bien atrás también Le podríamos meter incluso De medio cierre Que es God Le falta un poco el salto Pero bueno Miramos para otro lado Y sin problema Mi hombre el del bigote Maquinote Increíble Bueno tenemos el resumen De la temporada De Leicester chavales Donde pues ahí veis un poquito El rendimiento De los jugadores fichados Ha sido una barbaridad El peor bug bitch Y es una locura Pero bueno Y low que la verdad Que vino gratis genial ¿No? Un 10 de la liga 6 en FA Cup 7 y medio en Carabao Cup Momentos para recordar Y en tema económico Hemos mejorado Con un acuerdo nuevo Patrocinador de 6,84 El tema patrocinador Es brutal Esto ahora mejorará Para la temporada que viene Ya sabéis que no os dan premio Como tal Sino que directamente ahora Para la temporada que viene Os darán por dechos servisivos Pues un pastizal Ya se verá ¿No? Ventas de camiseta Ahí veis los que más han vendido Como siempre Jimmy Barney ¿Eh? Que grande loco Y ahí está el mejor once De la temporada Que realmente Todos ellos son los que han estado jugando De titulares Durante todo el año Tuvimos un premio al mes de abril Mejor del mes Entrenador Y bueno Haciendo historia Vamos para allá La FA Cup que termina Por ahí vemos que el West Camp Salió ganador Finalista en Newcastle Mayor revelación El Barnett Los han venido logros ¿Eh? Maidís lleva el premio Al jugador de la temporada De la Champions League Vamos ahí a elogiarle Joder ¿Cómo acabó tío? Acabó Pichichi Entiendo ¿No? Vamos a verlo Acabó Pichichi Con 24 goles Los 24 goles Que metió Justo en la liga Todos ellos ¿Eh? Uno menos Que los que metió De los 25 La temporada pasada La temporada pasada En su debut En el Leicester Pero año Mucho mejor 36 partidos 24 goles Promedio increíble Con una calidad En cuanto a valoración media Más alta Que ya la anterior Fue alta Si cabe O sea que increíble Se lleva el premio Al máximo goleador Ahí está Que titán Nicholson Se lleva el premio Al manager del año De la liga Increíble Y ahí veis Todos los jugadores Que teníamos En el mejor once De la liga O sea Exagerado Macho este año Brutal Señores Hemos triunfado Increíble ¿Eh? Cómo me iban a timar Los intermediarios Que estaban los tíos Queriendo lo vender Por 5 millones Viene aquí El Al Arabi Y vamos Envuelto para regalos Que casi me voy yo Y todo Le he acompañado De la manita De la manita Tirando de él No quería irse Pero le he metido ahí Por mis cojones En el avión A la mierda Al daca ya 20 millones Chaval Increíble Señores Tercer fichaje De la era El Ester en Premier Menos mal Que yo no iba a fichar gente Menos mal Llega una bestia Estamos a punto De traer de nuevo A Doyle Procedente del City Que lo habíamos cedido El primer año El año pasado De la serie Pero Muy caro Y por menos de la mitad Llega Anel Ahmed Housic De chiquitito De Bosnia Herzegovina Increíble O sea Es que es de loco Perfectionista Consistente Disfruta los grandes partidos 1,90 Corre Alcances alto Fuerza Lo malo Que sube cuando puede Y a mí eso me da un poco de toque Así que intentaremos Quitárselo en cuanto podamos Pero tenemos ya El relevo de Coadi Que ya al pobre Le costaba Le dolía el pecho Al correr Así que Sin problema Sin problema Coadi Relajadito Te vas con Bardi allí Le das ahí a los purillos Y tranquilo Y tranquilo que llega en él Facilito Chicos ahí llegan Ahí llega mi hombre Nusa Le vamos a poner Le vamos a poner Titular como extremo De apoyo por la derecha Al señor Este Le vamos a poner Como central Con toque Bueno Central normal Cubrir Vale Le damos la bienvenida A los dos chavales Ahí está Christensen Haciendo las labores E Iversen también Y bueno Procedemos a verlos Unas bestias Vale entre 36 a 43 Ya vale más de lo que hemos pagado por él Bastante profesional Este la va a romper Consistente Bastante profesional Podría mejorar en el futuro Dos veces Wonder Kid Tío Este hombre La va a romper 100% Y a Anel Pues ahí lo veis Es que Es que Que barbaridad Y le ponen poco valor Eh Yo flipo eh Con lo poco de valor que le ponen Pero vamos Va a ser también increíble Gasto récord 82 millones ahí Tranquilos que aún Aún hay hueco para más Tranquilos que aún Hay hueco para algo más Bueno gente Se marcha James Justin A tomar viento 6,5 millones Un jugador que Nada más quedaba problemas La verdad Estaba todo el rato exigiendo más Queriendo jugar más Pesadito Hasta Decir basta Y encima propensa a lesionar Si no disfrutaba Lo de partidos Con Dios Señores Otro que se pira Llegó libre Y se va por 4,7 Como la paquera Estamos triunfando Que dice Apúntale bien Y chicos Pero chicos Mira esto Leandro Morgalla El que nada más que iba a fichar uno Me calenté Pero es que Leandro Ciudadano modelo 7 millones Ha costado Menos del mínimo Nos ha costado 20 años Leandro Al fondo a la derecha Como que el jugador No ha superado El reconocimiento médico Pero que probabilidad Hay de que Morgalla No supere El reconocimiento médico Como ¿Qué? Claro, claro Y ahora Sabes lo que va a pasar Ahora va a venir Medio mundo A por él ¿Y cuánto nos van a pedir? 12 millones Apuntadla Se viene Seguro Es que tenía el tobillo roto De 2 a 4 meses Claro Leandro ha dicho Mira que me voy a pillar vacaciones Qué casualidad Leandro Leandro Si vienes No quiero estas mierdas En mi equipo Estas mierdas No las quiero Esas mierdas Solo se las consiento A Bardi Pero a ti no A ti te queda todavía Mucho por delante Mucho que recorrer Leandro Que nos vamos conociendo ya Leandro Campeón en Leicester City Ascenso de Leicester Luton Y derbi Ojo No ascendió el Sunderland Qué pecho friada Dos años ahí En la auténtica mierda Los de Netflix Ahí ya no saben qué hacer ¿Dónde está el Sunderland? Ah bueno Aquí quedaron décimos Pensé que quedaban Ya no más arriba Hostia Al final Con 92 puntos Con los puntos Con los que nosotros Perfectamente podríamos haber ascendido La temporada anterior Es que la temporada anterior Se pasaron Se colaron 106 puntos Y 95 O sea Brutal Ascienden con un punto menos De los que sacamos nosotros La temporada anterior Flipas Y bueno el derbi El derbi ahí Nadie se la veía venir El derbi Ojo cuidado Ese derbi grande El derbi que creo que tenía A Lampard el derbi ¿Quién tenía entrenador? Ah no Paul Warnie Pues ya estaría Lampard estaba por ahí Pero ese no Vamos ahí 93 millones Que nos van a dar señores Tenemos el calendario ya Invitan al Sub-18 Para equipar una liguilla Ahí están las renovaciones Que nos fueron pidiendo Algunos jugadores Vale Así que como nos quedamos Económicamente Con los fichajes y demás Pues un poco pálidos La verdad No te voy a engañar 131 What Bueno tenemos 18 kilos todavía Que se me antoja complicado Entonces No Nos da para fichar Al que tenemos que hacer Al Morgaya este Es que claro Con lo de la lesión Telita Pero sí Nos queda la partida increíble Gastaremos igual Nos sale un poquito más caro Probablemente Porque claro Ahora tiene sentido Que nos lo quisieran vender Más barato De como estaba Igual por 7 y medio 8 Lo sacaremos O sea que bueno Tenemos dinero Tenemos dinero Igual me llevo un poco más para allá Para que no haya problemas Con el chaval Pero sí Tenemos dinero Para ese futuro Último fichaje Del Lester en premio Bueno pues ahí llega Maximo Otro de los nuevos fichajes Del equipo Nah brutal Tiene carácter competitivo Bajor un montón Nos ha costado Cero y vale 70 millones Pivote Vamos a ponerle Pivote de apoyo Puede jugar de todo Campista La realidad es que Creo que me gustaría Ponerle de De medio cierre Es que no sé Ni de qué ponerle Tío De lo bueno que es Tío Sí que es cierto Que aquí atrás Se puede comer balones Por el tema De que no viene bien Por el alcance de salto Que es súper importante Y en el otro rol En el que controlamos El recuperador De ahí iría mejor Pero creo que Lo suyo es meterle Aquí de pivote De apoyo Probablemente Incluso creo Tío Que me viene mejor Que este pivote Ahora tenga un rol Más Más defensivo Yo creo En ambos lados Así que creo que Se va a quedar Como tiene capacidad Defensiva Le vamos a poner Pivote defensivo También voy a ponerle Entreno como tal Para Sensi Que es el otro pivote Que es el otro pivote Del equipo Se ha quedado Un poquito más atrás Sensi Y por supuesto Este viene para ser titular Tío Maxim Aquí le metemos Del tirón Y le coloco Como pivote defensivo Porque es que es Realmente bueno A ver como se queda La cosa en tema De inscripción Chicos Vale Convocamos aquí A todos Jens No este no Nelson es sub 21 Vale Sub 21 Chodori Christensen Pereira Tomás Maxim Sensi Somaré Wings Uff Hall Dios Praet Marsal Mavididi Nusa Bueno Nusa es sub 21 ¿No? Este no hace falta Incribirle Book Beach También es sub 21 ¿No? Si Undaf Y Bardi Vale Hostia de lujo Aún nos queda el hueco Para el que tiene que venir Que también tiene 20 años Y no hace falta inscribirle Tenemos un plantillón Muy bien gestionado Vamos a ver Viva la Premier Que no hay límites salarial Oye Para todo lo que hemos fichado La cohesión no está tan mal Está en bueno It's ok Esto evidentemente está en Narnia Y el contraataque Que va a ser la principal Con la que jugamos este año Está un pelín mejor Pero bueno Hay mucho que hacer por ahí realmente Ojo este Además creo que lo han fichado Del tirón O sea No es que le echaran de No le han echado De la Stoneville Esto es nuevo Que haya un Esto no solía ocurrir Me parece Anteriormente Que directamente se fijaran En un entrenador Que estuviera en otro equipo Y le ficharan Y que no estuvieran paro Esto está muy bien Porque antiguamente Lo que ocurría Era que constantemente Era como una montaña rusa De que Se iba uno de un lado El que se iba Se iba para el otro equipo Del que justo habían despedido a otro No sé si me explico Y esto Mola Mola Pues Emery en el United Chaval Ojo Cuidado Pues chicos Confirmamos que en este FM24 Se vienen Cositas graciosas Se va Bandai Dal Nasser Ojo Que tiene esta gente Ya que estamos Viendo aquí un poco el temario Waterfall Y este Que cojones es Es un Gris de estos Stones Laporte Ramiro Brozovic Aquí es donde estaba El Cristiano Un Aldo Lukaku Tienen por ahí abajo Hostia Y Cristiano Donde está Donde está CR7 Aquí está Manager en paro Chaval Se fue Ha durado poco Aquí Mi colega Ahí está Fíjate Este Jens Fue el que tenía Lo de la mierda Esa Como la situación Provisional Por no tener el permiso Pero que pudimos fichar Cosa que no estaba el año pasado Y que era jodidísimo Para poder hacer equipos En Premier Porque te rechazaban Un montón de permisos De trabajo Cosa que estaba Medio bug Porque a otros equipos De la propia liga Se los daban A esos jugadores En plan A ti no te lo daban Y al poco de día Lo fichaba un equipo De la Premier Era como What Que está pasando aquí Sabes Que clase de maletines Están corriendo Por mis Izquierdas y derechas Y ahora Estaba lo del permiso Y al poco tiempo Pues se lo dan El permiso Y tal Y eso Pues oye Mola Ojo Ingresos en taquilla Nos han robado un preparador Pero aquí tenemos Ingresos en taquilla Y abono de la Premier Estamos top 15 Bueno ya irá subiendo El lester de Tom Es mucho lester Han ampliado el estadio Y esto de cuando Sería una ampliación Que estaba como Como que se hizo Previa a que nosotros Llegáramos o algo así Puede ser Porque en ningún momento Vi yo que hubiera Una ampliación como tal Hostia Ha aumentado 40.000 espectadores Flipa Na 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 Escenario perfecto Para lo que se viene Chaval Ostras Neymar Vuelve al fútbol De élite Se va a la Aston Villa 24 a 36 millones ¿Que la han traído libre O que? Libre Lel Vaya bestialidad Ojo eh señores Tenemos ya rival De Carabao Cup Y es el Everton Rival duro No sabemos si el objetivo Nos han marcado Entiendo que competitivos Y competitivos ¿No? Bueno Entonces bueno No pasará nada Si cabemos Pero Molaría pasar una ronda Aunque va a ser complicado Igual Vamos Esta vez Leandro Pasa el reconocimiento Y firma con el lester Chicos Fichajazo Le ponemos en su rol Principal Que es justo Lo que nos interesa Para este año Trabajar más por la banda derecha Leandro Morgalla Bienvenido al club Ciano Modelo La valenciana La tiene muy baja Que ya sabéis Que con el tema de la lesión Pues Pues bueno Y eran 3 o 4 meses De lesión Y ya le quedan De 3 semanas A 6 Como se nota Que es chico Maravilla Ciano Modelo En definitiva Se va a recuperar Rapidísimo De seguro Lesión de larga duración Pero bueno Esto no es que sea Provenso a lesionarse O sea que en general Muy Muy god Este chaval Que pedazo de fichaje Muy contento Con lo que hemos traído ¿Nos vamos al debut ya? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Que no entiendo nada Señores Debut En la liga Y encima jugamos Contra el Luton Por cierto No he enseñado por ahí bien El calendario Y lo veis La pretemporada ha ido de lado Era de esperar Nos hemos puesto rivales Gordísimos Lo único que Que se sabía que iba a ganar Era lo del Kidi Porque ha salido No ha ido ya a buscarlo Ni nada Sino que salió ahí Como recomendado Y dijimos del tirón Siempre Kidi Y aguante Bueno ahí veis un poco Como tal El calendario Aquí estaba el partido De Leverton En la primera ronda Para nosotros Segunda de Karawao Cup Y nos la han cambiado De fecha Creo que será Por algo de que A lo mejor Leverton Tiene que competir En Europa O algo puede ser Si está con lo de la ruta De la conferencia Y todo el rollo A lo mejor ha sido por eso Debutamos contra el Luton Recién ascendido Así que me mola Partido en casa Ya sabéis que la principal Va a ser esta táctica De contragolpe No sé el Luton Que habrá hecho en el mercado Pero no creo que haya Tiene un mercado tan épico Como el nuestro Donde igual viene algún fichaje más Sé que solo los de la gente De los directos Lo saben por ahora Tenemos el debut Vamos a ver Antes de nada Cómo planteamos ese partido De cara al encuentro No he hecho El plan de la previa Al partido esta vez Porque no me he acordado De que ya era el debut Y este hombre Se quiere ir a jugar A una división mejor Chodori Eres tonto De verdad O te lo estás haciendo Espabila por favor Chodori Espabila ya Ponte las pilas De verdad A mí no me vengas Con la cara Sin lavar por las mañanas A trabajar Ya está bien Bueno ¿Puedo ver a qué juega el rival? No Aún no Pues le voy a ir conservador Le voy a ir con este estilo Y si vemos que dominamos Por mucho Pues le cambia un poco La situación ¿Vale? Y de cara al partido Pues Morgaya Que aún está lesionado Entrará Pereira No porque está lesionado también Bueno Me voy a llevar por ahí A Amed Convoco a Coadi Me llevo de banquillo A Faes ¿Vale? Arreglado Pereira por Pues no sé qué meter aquí A Ali Al chaval de 17 añitos Que está para jugar Ya ha recuperado Y por lo demás Está todo perfecto Buena conexión entre Mavididi Y Kristiansen Y por lo demás Todo de locos No juega Amed en su sitio Pero vamos Como si hubiera nacido Para ser lateral inverso defensivo O sea Menuda barbaridad La familiaridad Pues aún tiene que Entrenarse un poquito más Que aún nos queda Una semana próxima De trabajo táctico Que yo creo Ahí lo tendremos brutal Y vamos a darle caña Que esto arranca ya Coadi no está alto preparado Pero me da igual Señores Vamos al lío Voy a hacer por ahí Una predi con el debut Chicos Que sé que os gusta Vamos a ver Que se viene Ahí está el plantel De Luton Town Que bueno No tiene por ahí a Ross Barclay No creo que hayan hecho Una gestión de fichajes Tan bestia Como la del Leicester Confío en vosotros Saltad al campo Y señores Vámonos Que nos vamos Qué alegría ver esto también Tío Que la Premier No está como tal licenciada Y yo prefiero Que no lo esté macho Porque me encanta Verlo grafimos así Para ver las caritas Y verlo todo De mejor manera Tiene a Shackleton Igual sí que lo han fichado Shackleton También está por ahí Mengi El Kumbula Este también es un máquina El de la Roma Estuvo en la Roma Creo Me parece Hoy es un buen jugador Y bueno Ahí está el plantel De Liam Rossenior Vamos a darle candela Señores Que esto ya comienza A por ella muerte Vamos para allá El Choduri Creo que nos ha tomado La pastillita anoche Vamos a por todas gente Animamos a full Y bueno Antes de animar Ya tenemos la primera Es cuero que tiene el Luton Ahí está Keino en la banda Jugando para Barclay Venga esos cánticos ahí ¿Dónde están mi gorrillas? Ahí están ahí Vamos ahí con todo Cristiansen que roba Balón a El francés López Que iba a ser El fichaje del año Y en hacho La pega y para adentro Revisa lo que tú quieras Amigo Amigo Miguel Lo que te dé la gana a ti Que esto es gol Hombre Te lo digo yo Miguel Te lo digo yo Que sé de esto Hombre Ahí está Joder Vámonos Se vino el primero Chaval Empezamos volando Auténticamente Flying Quiero ver cómo le va Al derbi también Otro recién ascendido Bueno Palmando 0-2 ya Contra el United F derbi en el chat Nakamba Y toca para Kumbula Este con Mengi La mueve Luton Mengi a la banda Para Kainon Recibe Dijo hacia Morris La toca En los que Nada más empezar El partido ya Van por detrás Balón arriba Que corta Kristensen Está bien colocado Nuestro Carrilero Zurdo titular Recibers En el que la manda Larga arriba Nusa la prolongaba Guau Qué bonito lo de Nusa Tío Porque lo trajeron Los socadores Súper pronto Tío Lo hemos visto crecer Ser premiado dos veces Como Wonder Kid del año Es que es una locura El Golden Boy Y está Nusa Recuperando la derecha Conecta Paradiso Brijol Más del 22 Que llega Remata Tapón a Kat Además lo bueno Que viene perfecto Tío Porque lo del Lo del Budvich Que teníamos La temporada pasada Y que está ahora Como suplente Titular por la derecha Es God También por ahí Pero el problema Que tiene es que es zurdo Y no sabe jugar muy bien Con la pierna derecha Le estamos enseñando Entonces Qué ocurre Pues que siempre que llega Zona de centro Recorta hacia adentro Y pierde un poco Sentido la jugada Qué centro más bueno Y el rechace Qué pena chicos Y por eso quizá Este año pasado No ha metido tantos goles De cabeza Mavididi Pues claro Teniendo a Budvich La mayoría de los partidos Titular No centraba Y no sorprendía tanto Ese delantero y interior Ahora esperemos Que volvamos a recuperar Esa jugada tan chetada Que vimos en la Primera temporada En segunda división Con centros de Nusa Al bueno de Mavididi Que se tiene que hinchar Cuadi con ella Ahí está buscando a Christensen En el 29 de partido Solo vemos dominar A un equipo Aunque cuidado en Didi Que se me duerme Y se puede liar Nada Ahí está Maxime López Qué fichaje el francés Eh Cuadi para Christensen Este la combina Hacia Mavididi Que ya toca para Yenacho Avanzando el nigeriano Se abre la banda izquierda Toca para López Desde primeras con Disburg Y se le ve adaptadísimo Al francés Disburg la pega y golazo Y Nibar Dimierdas Ahí está Gol concedido Sube al marcador En el minuto 30 De partido Disburg y Hall Capitán esta temporada Cuando no esté Coadi Y en este caso Si está por la lesión De los dos laterales Derechos del equipo Pues será eso Capitán del equipo Disburg y Hall Vamos ahí señores Balón que tiene Iago Y la mandó al palo No sé Iago avanzando Por el carril izquierdo A Med intentaba robar No pudo Hailis para Nakamba La pone a Barkley Que remata arriba Cuidado ahí Voy a pedirles más A ver que tal reaccionan Bueno Reacciona mal a Med Porque acaba de llegar Y tiene que adaptarse Pero el resto bastante bien Marguitas Grapo el polo Volco Volco Vamos ahí Vamos al descanso Buen partido Estáis haciéndole maravillas Seguir así chavales Vamos ahí Me encanta este equipo Vamos a Europa Déjame soñar ya Hombre Que gratis Vamos a Europa de una Buenísima Es que tenemos equipazo Es que estamos pagando también Ciento Creo que son Ciento veinte millones De salario Ya es Es un nivel Ya es un nivel Kanon para Morris Ahí toca por dentro Hacia Shackleton Recibe Kanon de nuevo Además tenemos Yo creo que la mezcla perfecta Entre veteranía Y gente joven Con gran proyección De futuro Está el equipo Muy muy equilibrado Partimos de tener Una cohesión en bueno Eso también es got Tío Tenerla ya en bueno No creo que llegue excelente Este año Con los cambios que hemos hecho Y tal Probablemente se quede Muy bueno alto Pero vamos Que debería de salvarnos De servirnos Para salvarnos Este año del descenso Y espero que para quedar En una zona interesante Brown que recibe Filtra Barkley Remate que da el palo Cuidado Le voy a volver Le voy a volver otra vez A pedir más Ahora todos reaccionan bien Incluido A Med Que no se lo tomó tan bien En la En la primera vez que lo hice Va a salir Bubicchen En banda Sale también Un Duff No tengo cambio Para ahí en Hacho Voy a sacar a Hall Por ¿Quién jugaría ahí mejor? Después de De López y de Hall En Didi Todo campista Sumaré Lo puedo hacer bien también ahí Y por En Didi Tenemos por aquí A Sumaré atrás Mejor incluso que En Didi Vale pues hacemos esto Metemos a Sumaré atrás Vamos a En Didi Un poquito más arriba Y que entre también Luke Thomas Cambio habitual En la banda izquierda ¿No? Suele cansar bastante El carrilero Y tío Que bien nos vino De verdad Un año más En segunda división Ya os digo Yo no tengo prisa Poco a poco Nos ha permitido hacer Un proyecto muy fuerte En cuanto a los cimientos Del club Se han podido arreglar La táctica Para tenerla Yo creo perfecta Ambas formaciones Y la verdad que Va a ser una gozada Creo Vale me voy a meter por aquí A Chodori Le cambio por Sumaré Y ya está Hacemos todos los cambios Chicos Les pido un poquito de calma Y esto está hecho ya Vaya pedazo De primer partido 2 a 0 Un recién ascendido también Pero bueno Un recién ascendido Que ha acabado con 92 puntos La temporada Que ha hecho una temporada Muy buena en segunda Y bueno Facilito Buena victoria Y para casa el Luton Señores Empezamos muy bien Quintos en la tabla Pero joder Con un pedazo de resultado A ver ahora contra el Norwich Y tal Que ese partido Ya es contra un Equipo que se consiguió Mantener la temporada pasada Y que seguramente también Nos lo ponga difícil Señores Acabamos de romper el juego Hemos fichado Hemos fichado A un capo del Getafe El Masón Firma con el Leicester City Escúchame Es God Es God Es muy bueno A ver A veces decide mal No sé si estamos hablando De lo mismo A veces igual Se le complica un poco Pero es muy bueno La resistencia la tiene en Cádiz Que fue un día Que le dio por ahí Por ahí De baraneo Pero Escúchame Está muy bien Este tío está muy bien Le mejoraría igual Movimientos de ataque Para que decida un pelín mejor Vamos a explicarle un poco las cosas Escúchame De locos De locos Disfruta grandes partidos Consistente Se lo pasa bien Amigo de sus amigos Jovial Está ya hecho chicos Y diréis Bueno y que pasa con Bardi Bardi ya está En otra liga Bardi ya no Ya Bardi está hablando ahí Con Las ligas estas ya de retirado Para ver A ver como Como lo hacen Bardi está muy fuera Y este hombre bien Y la va a romper O sea Vamos a inscribirle de una Cerramos las inscripciones Con 23 jugadores Que claro Vino Vino el Atlético de Madrid Ofreciendo por 3 millones A Camello Casi lo fichamos Se la llevaba Leverton No tenía muy buenos pers Del todo Y me metieron ya Y yo no puedo No puedo Me quema el dinero Pues ha venido Al final vaquear la cosa Con 7 millones y medio De presupuesto Aún para fichar Que está bien De base para el futuro Y casi casi Gastando lo máximo Nos permitían 132 millones y medio Pasados Una locura Y ahora mi cuestión es ¿Al Mazón se le pone titular ¿O qué tío? Nah no Para las segundas partes ¿No? La parte aérea Si que es cierto Que no la he mirado La del Mazón La parte aérea ¿Cuál es? Quiere ser Quiere jugar bastante El Mazón Pero se va a comer un mojón No No tiene muy buena capacidad Aérea el Mazón Vale billetes ¿Eh? Este tío Unas malas malas Si sale malo Rascamos ¿Eh? Que vale 40 kilos Bueno 50 millones Se rasca aquí ¿Cómo sirve mañana? Va a comer Va a comer bastante banquillo Te lo digo Pero oye Creo es una Un fichaje en definitiva Un refuerzo muy bueno Yo diría Vamos a ver Qué tal Qué tal fue la Premier El año pasado chicos Vale Temporada pasada La ganó el City Porque ahora venimos Justo para jugar Contra el Arsenal Y claro Es el primer Big Six Digamos Así que bueno Ahí está Pues por un solo punto Ganó el City Flipas ¿Eh? Hay nivel ahí Maribel Descendió el Crystal El Southampton Y el Leeds Chaval Con lo que rompió El Leeds La primera temporada De la segunda división Descendió con 24 puntos Tío Ostras Qué F No me la esperaba yo esa La verdad Sorteo de Carabao Cup En caso de ganáramos Al Everton Nos tocaría al Chelsea Bueno Creo que No va a pasar ¿Eh? Pues señores Eso es el primer Big Six Y esto hay que Hay que dejarlo bien marcado ¿No? En el canal Vamos a ver Cómo nos va en este partido En el que Pereira Ya puede jugar como titular Me voy a llevar por aquí a Faes Y en principio Nada me llevar Es que en realidad Me debería llevar algún reserva Para la banda Pero nada Está bien Faes Porque pondría a Jens o Ahmed Por ese lado En teoría ¿No? Si se lesiona o lo que sea Nusa viene jodido Así que jugará Buckvich Y me llevo a Marshal De suplente Qué plantillote Vardy ya está recuperado Nelson también Nusa como digo Le quedan unos días Y a Morgalla le quedan Nueve días a tres semanas Deseando que esté ya En la Este es Germano también ¿No? Ahí está Alemán Como Undad Nuestro delantero Suplente Pues poco más que decir Vamos con el estilo Cauto La familiaridad ya está Casi on point Así que señores A darle caña Y a jugar con un Todo poderoso Arsenal Que seguro Nos lo va a poner Dificilísimo En su estadio Confío en vosotros Saltad al campo Y a por ello a muerte Ahí está el árbitro Darren England Y el plantel del Arsenal Con Martinelli Gabriel Jesús Bucayos Saka Odegaard Kai Havertz Kimmich Ojo Kimmich ¿Eh? El único ¿No? Sigue por ahí Arteta Y en el plantel Suplente Poquita cosa ¿Eh? El Juan Musso este Argentino a 31 años Vaya portero Han traído ¿No? Realmente es Kimmich Lo único así Novedoso Lo demás es la gran base Del Arsenal Que joder Equipazo ¿No? Aunque no estaba por ahí De Clan Rice No me ha parecido verlo O sí No lo sé ¿Eh? Bueno ahora lo vemos Jugada para el Arsenal Igual estaba lesionado Algo que se yo ¿No? Zinchenko con Havertz El Masón irá jugando Ángel Irá jugando Ah mira Si está ahí De Clan Rice Jugando para Kimmich Va de centro del campo Martinelli que encara Remate y al palo Uff Voy a pedirle más ¿Eh? Sé que más de uno Se lo va a poner Tomar un poquito De aquella manera Pero cuidado ¿Eh? Hay que espabilar Además Ricardo Pereira Viene un poquito Entre alfileres Y seguramente no juegue Muy allá Porque ritmo competitivo No tiene ¿No? Rice de central Ostias Pensaba que estaba De centro de la pista Martinelli que llega Remate y fuera El lado de Ricardo Telita ¿Eh? Telita ese lado Macho Ahora ya Yo sé que podía jugar De central y tal Pero no Sabía que estaba Ahí colocado Vale Voy a animarles Tío Que sé que esto Va a ser complicado Aún así Hemos tenido dos tiros ya Poco se habla Contra un equipo Que casi ganó la liga La temporada pasada Y en su estadio Ahmed Ahí está combinando Para Christensen Balón arriba Buscando ahí en hacha Aparece con todo El nigeriano Ahí se frena Toca para Christensen Deciros por cierto El anterior partido Contra el Norwich Lo empatamos El Norwich Que nos metió en el 94 Cuando dejaban 5 de añadido A punto estuvimos De haberlo ganado Quedó 1 a 1 Yusuri Hall Filtra para Mavididi Que tiene gol Mavididi Se hizo pequeño Ante Ramsdale Que se creció Y bueno Al menos sacamos Un saque de esquina Que el propio Mavididi Se lo ha encargado De colgar Ahí va la jugada Centro al segundo palo Llega Jens Nada Llega Salivá Que la manda a banda Martín Leicadez Que la toca Hace un roto a Ricardo Literal Es que Ricardo está Ricardo le hemos puesto Y ha dicho Oye Que tal si igual Me bajas el sueldo un poquito Y juego menos No me apetece yo Este partido jugarlo Creo Bueno 10 ocasiones de 12 Del Arsenal Pero estamos aguantando Ahora por hablar Probablemente nos cae al gol Jesús Que la pierde Ha interceptado Buckvich El pase del brasileño Aunque rápidamente Vuelve a recuperar El equipo de Arteta Ahí está Jesús Viniendo a recibir atrás Toca para Reis En la medular Este con Salivá Recibe Saka De primeras con Odegaard Mal control de Odegaard Pero también mal gestión Ahí de balón De Ahmed Es muy bueno Sacando el balón Desde atrás Pero ahí se complica Saka que va a llegar En cara Remata Y fuera Muy al límite Estamos Como Ricardo Pereira Que está pálido El pobre ya Yacile No me está gustando Lo que veo Aunque en realidad Están aguantando Muy bien El chaparrón Vamos a ver Vamos a ver que tal Yo voy a empezar La segunda parte Animando Aunque ya tenemos Jugada para ellos Jesús La aguanta y toca Para Kai Havertz Este con Zinchenko Recibe Martínez Y la pone a Gabriel Jesús de nuevo Por dentro a Odegaard Filtra para Martínez Y que tiene gol Y la manda al palo Tras tocarla Y versen ahí Ricardo en el suelo Ricardo se ha tirado Y dice Que no me levanto Que me cambien ya O me voy Saca la derecha Ahí va el 7 Centro que tapona Kristensen De nuevo saca la gana Y la juega hacia Odegaard Remate arriba Dios lo que están fallando Chaval Madre mía tú Madre mía tú Aguantando como podemos Se va a meter defensiva Aunque me da Que en esta no meten gol Martínez Y la saca a Jens Balón que le va Al ucraniano Llega hasta el final Remata y gol Se veía venir De hecho no me ha llegado Ni el cambio Qué pena Pero bueno Es que está siendo esto Bárbaro Tío Está siendo bárbaro Aún así no está sacando Muy mala nota realmente Ricardo Para lo que está siendo Va el centro Ahora de Kimmich Al primero La saca Kristensen La pilla Salivá Ahí la pega Remate que va afuera Voy a intentar animarle Soy consciente De lo que hay tío Bastante están haciendo Los pobres 18 tiros del Arsenal Qué locura A Mez Ahí la juega Hacia Kristensen Este atrás con López Balón arriba para Mavididi Recibe el extremo Ahí en cara Atrasa para López Es cuero que gana Kristensen Vamos a ver qué inventa El Leicester City Es Maximín López El que juega Hacia Jens Reciben Didi Con Bukvich Qué me está gustando López De verdad Me está volviendo loco Bukvich Y llegó libre Vaya fichajazo Flipamos con el de Aston Villa Que fichó a Neymar Ahí gratis Pagándole 4 millones Al año Pero es que el de López Madre mía Vaya fichaje gratis También Que vale como el triple De lo que vale Neymar El doble 73 millones Qué locura No, no El triple Neymar estaba por 30 Casi 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 el triple Digamos Neymar estaba en 20 y poco Ojo No te creo Vamos ahí Qué dice Y te digo una cosa O sea No quería comentar yo esto No quería comentar esto Pero me estaba dando la sensación De que la manera Con la que juega el Arsenal Es como la manera Con la que juega tu equipo Cuando dominas Cuando juegas una partida Con un equipo dominador No sé si me explico O sea Yo he echado partidas El año pasado Por ejemplo Con el Real Madrid Y me da la sensación De que fallaba un montón Para poder crear alguna Y que la máquina Con poquitas que tenía Me la liaba Pues es un poco El feedback que recibo Sin embargo El que recibía el año pasado Cuando jugábamos Contra un equipo grande Siendo un equipo inferior En liga sobre todo En Copa A lo mejor variaba un poquito Era que te reventaban Tío Que llegaban y pam Gol y gol y gol y gol Y era como tío ¿Qué hago? ¿Simulo o qué? Porque vaya rollo de partido Ojito No quiero hablar muy alto todavía Porque aún queda partido por delante Pero cosita Ricardo Parajol Ahí está aguantando El autor del gol Qué grande mi capitán A meta atrás para Iversen La busca arriba Iversen Pelotazo a la banda Para Bukvich Corta Zinchenko Y Nacho a la baja De nuevo cuero de Bukvich Que mete un largo envío Para un Mabedidi Que pueda hacer gol Mabedidi remate gol No te creo ¿Qué dices? Nah, esto va a ser épico Esto va a ser épico Entra Entra Bukvich en banda Y Diosburijol La gran mayoría Fallando lo más grande Luego ya se ponen las piras Pero al principio muchas veces Telita Nah, yo lo cierro Yo lo cierro Pedimos un poquito de calma Ahí señores Nah, esto es épico Esto es épico Ganamos al Arsenal En su casa Nah, increíble Tío Increíble Eh, vámonos de aquí rápido Antes de que De que revisen jugadas O algo Esto es épico A2 del líder Madre de Dios Mira, tenemos ya Traspasos más caros del mercado Que esto creo que la temporada Pasada en segunda No salía, ¿no? Pues ahí lo veis Esta venda de la Championship Tío, menos mal, ¿eh? Porque eso del año pasado Era una idea de olla, tío Menos mal que la han arreglado Porque Telita, tío Vamos a salir a la Championship Siempre en el top De las ligas que más gastan Del mundo, tío La Liga Profesional Saidi Ahí está, ¿eh? La última Con 223 millones La Saudi La Serie A La Liga Española Bundesliga y Premier La Premier No tiene tampoco sentido esto, ¿eh? Qué barbaridad es esta, loco Madre mía La diferencia, Uli Tenemos los ingresos sumerciales Estamos top 11 De la tabla Qué barbaridad La diferencia que hay Es increíble Y por aquí, bueno Siguen con gestiones varias En el final del mercado De fichajes Pues ahí está, señores Termina el mercado Hemos gastado 61 millones Hemos recibido 35 No está mal En gasto en sueldo Estamos top 12 Realmente estamos un poco Donde estamos colocados Realmente en cuanto a A los abonos Del equipo de socios En tema de derechos De marketing y tal De publicidad Está bien, ¿no? O sea, quiero decir Estamos gastando Yo creo que lo que Se debe de gastar Realmente, ¿no? Es una idea de hoy Lo que gasta el City, ¿no? Y el tema de fichajes Pues el más derrochador El Tottenham 167 millones Más fichajes El Palace 25 Más salidas El Palace 24 Madre mía Equipo nuevo Y fichaje más destacado Antonio Silva Claro, han tenido que reforzarse Ahí en defensa Tras la salida de Van Dijk Y vaya fichajazo El de Silva, ¿eh? Qué locura 55 millones solo Menuda locura de fichaje Partido contra el Everton De Carabao Cup Y convocamos al Masón, ¿eh? Hombre, jugará, ¿eh? Pero de suplente No lo flipemos No, va a ser titular A la mierda Que tenemos ahí A Yenach un pelín cansado, ¿eh? Si hay muchos paros Voy a poner también a Tomas En este partido Y... Venga, también me llevo a Faes Roto por ahí algunos jugadores Que están un poquito tibios, tío Que también viene bien Rotar un pelín Y el Nelson este, tío No sé si rotarle un poco o algo Nada, en verdad Me lo voy a llevar también Nada, vamos con este equipo Full estilo contragolpe Debuta el Masón, chicos ¿Qué dorsal le dan? El 2 A lo toquero Me representa, tío Viene de Españita Ha aprendido ahí los factos Viene a hacer puro cine aquí Al fútbol inglés de vuelta, ¿eh? La va a romper El 2 para el Masón Esto es épico, ¿eh? Da, increíble Le mete 7 a Leiberton, ¿eh? De hecho, va a haber duelo, ¿eh? De dos jugadores que podían haber Jugado en el... En este Lester, ¿eh? Camello arriba Que no sé si lo habrán puesto En este partido, la verdad Ahora lo veremos Y por otro lado El Masón, ¿eh? Espectacular esto, ¿eh? ¿Cuándo fichaste al Masón? Que no lo vi Pues fue... Casi al final del mercado Porque el Atlético de Madrid ¡Ojo al Masón! ¡El Masón! Apúntele bien Me marco un Davi todo Porque puedo Nah, épico Primer balón que toca Y te mete un gol Nah, increíble Nah, la redención, chavales Increíble Yo creo que estaba todo pensado, ¿eh? El Eberton le quería dar Una buena bienvenida Al Masón A la vuelta al fútbol inglés Y todo el equipo Todo el fútbol inglés Quería... Quería dar un vuelco, ¿no? A la situación del Masón Y que se sintiera feliz De nuevo en casa, ¿no? Creo que todo tiene sentido, ¿no? Si no, no me explico Tremendo desperpento, ¿no? Ahí está Bustos En la banda derecha Tocando a Patterson La cual gana hoy Al remate la saca Jens La gana Faes Prolonga para Wings Aunque la pilla otra vez Bustos y gol Cuidado ahí, ¿eh? Voy a peirles un poquito más atrás Empieza el partido un poco loco, parece, ¿no? Tanto por ellos Como por nuestra parte La defensa un poquito ahí Haciendo aguas, ¿eh? Venga la gana Un poquito, gente La otra opción de Logos Hay que actualizarla Eh... No Pillas el link La tienes que bloquear En el foro de esa gente Y ya está actualizado, tío Bustos arriba Irán sacando actualizaciones seguramente Creo que tienen un par o tres Actualizaciones al año Pero ya está Es descargar y poner Y ya está Y a disfrutar Vamos a por ellos Están preguntando por ahí Por el pack de Logos Que actualmente utilizo Angulo Que trae todas las actualizaciones También de los Logos De equipos Como por ejemplo La Aston Villa, ¿no? Que tiene Nuevo Lego O el Barley también Y las ligas propiamente Por ejemplo, la Española Nah, llega a meter eso ya Greenwood Y yo me vuelvo loco, ¿eh? Llega a meter eso ya Greenwood Que además va a ser más importante De lo que se pensaba incluso Porque además es un jugador Que podría jugar De delantero y interior Por la banda izquierda Como también por la derecha Es que, tío Después de lo que acaba Hacer Greenwood Yo opino Depende del chat, ¿eh? Veredicto del chat Por favor Van Canchat El masón Suplente por un Dab Bueno, no se está metiendo goles Ahí, ¿eh? ¡Dale, Antonio! Vamos ahí Billetitos Eso es Van Can o no Van Canchat El masón Suplente por un Dab Un Dab tiene 29 años Ya Alemán Trotamundo Lo mismo Y hasta aquí Mañana se va Yo que sé Al fútbol de Saudí Que se yo Ponemos al masón Suplente, chicos Que nos puede jugar Por los dos lados, tío Y tiene 17 de remate Sí que es cierto Que de cabeceo A un poquito justo Para nuestra jugada De centro por la derecha Remate por la izquierda Pero Pero, tío Yo creo que Que se le podría buscar El hueco, ¿no? A ver qué dice el chat Que está un poquito ahí Tímidote, ¿no? Bueno, segunda parte El Lester dominando Aunque cuidado que Que el Everton también Saca ahí las uñas Yo voy a pedirles otra vez Un poquito más El masón se me cabrea Un poquito Y a ver si puedo hacer Por aquí un cambio o algo Voy a hacer cambios A ver A Nusa lo voy a cambiar Por Book Beach Diosbury Hall Por Querría meter a Sensi En verdad, tío A jugar Que hace mucho que no le sacamos Voy a sacar a Pereira Que no está para jugar Todo el partido Vamos a meter por ahí A Amez Porque otra cosa, tío Voy a meter a Chodouri En verdad Venga, sí, ojo No me acordaba de Chodouri, tío No estamos utilizando También el central Que puede funcionar muy bien, ¿eh? Vale, y Hall Le quiero sacar, tío Pasa que Somare No está para jugar Bueno, está complaciente A ver si jugando Se relaja un poquito el chaval Un dab nada Podría jugar y a Nacho Que tampoco lo voy a meter Ya está, tío Porque Nelson Venía también de una lesión y tal A ver, te puedo sacar Al portero, en verdad Venga, va, vamos a meter al portero Va a hacer la gracia A ver, tú que ahora me meten gol, ¿eh? El masón titular indiscutible Dice por ahí Ángel, ¿eh? Venga, va, suplente Titular ya es fumarse una almendra, ¿eh? O dos Pero suplente puede ser, ¿eh? Voy a Péiles un poquito más Cuidado que tienen ellos jugada De falta Parece que directa Al palo Jens que la gana Y se la quita de medio Balón que va arriba Chodouri no puede ganarla Vamos a ver cómo queda esto Partidazo, en verdad, ¿eh? Contra el Everton En esta primera ronda para nosotros Segunda para la Carabao Cup en general, ¿no? Cuatro de añadido Ya Péiles un poquito de calma ahora Está muy reventado Jens, parece Y termina el encuentro Victoria frente al Everton Con gol del masón, tío Yo creo que nada podía haber salido mejor Que este escenario, ¿eh? Este equipo ha permanecido Embatido durante 20 partidos oficiales Madre mía, ¿cómo va el Ester? Joder, esto es nuevo, ¿eh? Somaré ha ido a hacer una entrevista Con un periódico Y exigele Somaré ¿Sabes lo que he hecho, no? A raíz de esa mierda Por era Wings de suplente Algo que debería haber hecho hace mucho También te digo, ¿eh? Que Wings es una bestia Carrileó brutal la temporada pasada Y claramente está por encima de ti No una ni dos Sino muchas veces Y señores Hablando de rivales Que seamos aquí en general Me vais a recordar por en el chat Menos mal, porque a mí se me iba Otros rivales Nothing and Forest Rival local El derbi también, rival local Y el commentary local también Eterno rival como tal No tenemos ninguno Y está el derbi de la M69 No sé muy bien de qué va la historia Pero lo que sí sé es que jugamos Contra un rival Que somos favoritos Que jugamos en casa Y que este partido también Mola que se quede para el recuerdo Juega Pereira Que a un Morgalla le deben de quedar Dos semanas o tres Tres días Hostia, le queda muy poquito en verdad, ¿eh? Y me llevo por aquí pues a Soumare Y dejo a Choduri por aquí, ¿vale? Y chicos, también confirmo Que un Daph se cae De la plantilla Suplente Y entra el Masón Después de lo que ha hecho Creo que hay que ponerle ahí, ¿no? Tenemos gente un poco cansada Para este partido, ¿eh? Christensen por Thomas Y Endidi por Harry Wings Lo puedo hacer bien de cierre Yo creo Y entonces por Endidi Me voy a llevar a Praet ¿Vale? Es que tenemos un equipazo, loco Que es una ida De olla El equipo que tenemos, ¿eh? Todo perfecto pues Después de los cambios Vamos a darle caña Y a reventar A ese Nothing Camp Forest A ver qué tal va, ¿eh? Nada, con Genacho Hasta el final Genacho es una bestia Pero el Masón El Masón Cuidado, ¿eh? Que viene pisando fuerte Tan solo tiene 23 años Aún puede crecer Incluso un pelín Tiene muy buenas capacidades Para jugar guay al fútbol Aquí en el Leicester Y puede que Sea el reemplazo En un futuro De Genacho ¿Quién sabe, no? De momento suplente, ¿eh? Ha llegado pisando fuerte Con ese golito En subir el partido En su debut A ver qué tal, ¿no? Saque de esquina Ahí está Hall Que la tiene el 22 Para Nusa En cara ahí El bueno de Antonio Que remata Al portero Y este la manda al palo Luego la saca Un defensor del notch Y es otra vez Corner para Leicester City Vamos a ver Qué sale de esta jugada Ahí está el propio Nusa Ahí la consigue colgar Al segundo La saca Jucho Nodoy Balón que se pierde a banda Hemos empezado bien, ¿eh? Tenemos de nuevo otra Ricardo para Nusa Aguanta el Ex del Brujas Toca para Jens De nuevo Ricardo Pereira Avanzando en lateral La coneta para Hall Este con Nusa de nuevo La pone ahí en hacho Que se revuelva Puede armar el tiro Prefiere jugar a la banda izquierda Para Eloy titular Thomas Que la cuelga Williams la rechaza Y os cuero que tiene Gibbs White Con Williams de nuevo Ahí juega hacia Summerville Summerville la esconde Toca ahora para Williams Bien, Thomas colocado Para robarla Es ahora ahí en hacho El que juega hacia Nuestro capitano Y sí Dius Burijol La tiene Nusa en la derecha De nuevo Don Antonio Tocando para Ricardo Tío, los Antonios nos persiguen Siempre tenemos Mil Antonios en nuestras partidas Macho No sé cómo lo hago, ¿eh? Es el nombre que yo creo Que más se repite En las partidas, tío Mavididi Ahí la juega para Thomas Que dobla por el flanco izquierdo Para el 33 De nuevo con Mavididi Gol, 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 gol Tío, este fin Mavididi no para, ¿eh? 24 gols la temporada pasada 25 la primera en su debut En el Leicester A ver cuántos meten este Que creo que ya lleva un par de ellos, ¿eh? Brutal lo de Mavididi, tío Qué bueno que es, ¿eh? Pues nada, empieza brutal la cosa también Con el estilo cauto Dominando al Nottingham Forest Increíble En este derbi De Premier League Gibbs White Que la tiene La cuelga al primero Sangaré remata y gol, tío Qué pena Y mira que hemos trabajado el córner, ¿eh? Pero este año la máquina En los córneres es más fuerte Creo que nosotros, ¿eh? Yo diría, ¿eh? En años anteriores era al revés, ¿eh? Voy a pedirle más, ¿eh? Una mierda eso Pero bueno, es lo que hay El XG muy parecido Al final es un derbi Partido muy igualado Vamos a ver si nos dan por ahí alguna Voy a pedirle más de nuevo Reaccionan bien Nos han creado nuevas jugadas Estamos dominando, tío Voy a meter equilibrado Ahora para la segunda parte Y decirles que no me está gustando Lo que veo Que tienen que hacerlo mejor Y a ver qué tal lo hacen En la segunda parte Ahí arranca ya El segundo tramo Ocasión por ahí Para el Nothing and Forest Voy a intentar animarles Que les he pedido más Muchas veces A ver si nos dan por ahí alguna Ahí Nacho parece Que le está costando un poquillo Y señores Creo Me la voy a jugar Voy a poner estilo de presión, ¿eh? Vamos a poner arriba en punta A Greenwood Voy a sacar A Book Beach Por la banda derecha Está bastante hecho Polvo ahí Mavididi Y 6'4 de Pereira, ¿eh? Va a entrar Choduri por ahí Rotamos Tres cambios Y a por ello, ¿eh? Voy a animarles de nuevo Venga, va, chavales Que se note el cambio Se hemos enequilibrado Dominando la posesión Ahora un poquito más Voy a meter positivo Vuelvo a animarles Hago el Otro cambio Nusa no puede salir Sí, está por ahí Praet Y Está nervioso López, ¿eh? Va a entrar Sensi ahí A ver qué tal lo hace Como pivote defensivo, ¿no? Creo que es el mejor cambio Pues venga Hacemos todos los cambios ya Y tenemos córner Ahí la tiene Praet El ahora extremo por la derecha Praet que se dispone A centrar en el córner Que ahora cuelga el segundo palo Amed arriba Qué pena, tío Estaba ahí, ¿eh? Estaba ahí Cinco para el final Mete ofensivo, tío Tenemos otra Hay que meter ofensivo, ¿eh? Si no, ahora lo quito Jola la olla Remate que va Al poste de nuevo, tío Madre mía, ¿eh? Los córneres Que no salen, tío Tenemos jugada Ahí está Book Beach Robando Eso, Saji Samuels El que la toca ya para Warra El balón arriba largo Buscando la espalda de la defensa Gibbs White aparece Remata y al palo Dios Dame una más, tío Dame una más Dame una más Dame una más Dame una más Empate, chicos Bueno, no está mal, ¿eh? Voy a decirles que me quedo con esto Hay que entender que es un partido de derbi Que siempre cuesta en el doble Lo hicimos bien, yo creo Pero, bueno Al final un empatito no está mal, ¿eh? Que este año yo os digo que los empates también son victorias, ¿eh? Bajémonos de la nube Que el objetivo es evitar el descenso Por aquí vamos a ir parando en el día de hoy Tocaría jugar partido contra el Chelsea de Carabao Cup Luego vendría el Liverpool y luego otra vez el Chelsea Lo bonito es que no conocemos la derrota en Premier todavía Venimos de haberle ganado 3-1 al Aston Villa en su estadio Este es ultra épico Y estamos colocados ahora mismo en plaza para ir a Europa Que creo que es el listón al que tiene que aspirar este equipo Aunque el objetivo sea mucho más bajo Veremos a ver qué tal sienta el bajonazo anímico tras cumplir objetivo, ¿eh? Que ya sabéis que era muy notorio en FMS anteriores Veremos a ver este año qué tal se da Y si no es tan bestia o tan exagerado como lo era antes Que creo que ya no es que era exagerado Es que rozaba ya el... Vamos, el falserío, tío O sea, yo espero que no llegue a ese punto Y que pese a cumplir el objetivo Que se ve que lo vamos a cumplir de aquí a invierno Yo creo seguro a este paso Pues que sigan a tope queriendo más y más Ojo que Nonto, ¿eh? Que lo fichó el Brentford Empiezo a entender por qué el Leeds igual descendió la temporada pasada, ¿eh, chavales? Veremos a ver qué se viene El equipo está jugando increíble En dinámicas no hay problemas Bueno, ahora ha surgido el problema de Hermansen Que se quiere pirar Se ha puesto como transferible También Suomare Que se quiere ir libre a final de temporada Que le acaba el contrato No teníamos todo... Lo teníamos todo solventado Pero bueno, ahora ha aparecido Hermansen Que yo creo que la tontería se le quitará pronto Igualmente el ambiente es excelente El apoyo muy bueno Y la cohesión camino de muy bueno ya, ¿eh? Y yo creo que le queda muy poquito Junto a una táctica que está impoluta Está full fluido Y está perfecta en general, ¿no? Familia, por aquí me despido Creo que la verdad que ha sido brutal el comienzo Muy, muy motivado por lo que se nos viene La parte un poco crítica es la economía Que al final, pues Al tener unas deudas muy potentes Que al mes hay que pagar mucha pasta Genera, pues que no salgan las cosas tan bien Como nos gustaría En la parte económica Pero ahí no podemos hacer nada más Ya hemos hecho lo que había que hacer Que era plantear un equipo competitivo Lo que nos ha podido permitir el club a nivel económico Que creo que está bien Al final, pues ya se ha visto Que tampoco es que seamos ni mucho menos Un equipo que gaste mucho en la liga Que es una liga excesivamente competitiva Y que era eso O pinchar, ¿no? Que daba otra Y ya lo que tenga que venir Pues ojalá que sea Lo suficiente en cuanto a Tema de derechos televisivos Para que más o menos nos mantengamos El final de temporada saneemos Y a ver, ¿eh? Pero está un poquito ahí justito, ¿no? Ahí veis, por cierto, el gasto neto En fichajes como quedó El tema del salario como queda Que estamos a diecimosegundo En fichajes estamos decimosextos Y hemos gastado, ¿eh? Pero muy abajo igual Y en tema de la previsión de la temporada Nos colocan decimoterceros, ¿eh? Nos coloca la afición O sea, perdón La prensa Como que lograremos fácilmente la permanencia, ¿no? No está nada mal Lo que sí que querría mirar yo En previa de temporada ¿Quiénes son los jugadores de la temporada? Ahí lo veis, ¿no? El mejor once, por así decirlo Se veía mejor la temporada pasada, creo, ¿no? Y estos son salidas No te ponen, por así decirlo O es que es esto que me ha marcado el City como tal No sale el típico once Digamos, más valioso de la liga, ¿no? No sé O es que igual he tocado yo algo Y por eso no sale Ni idea Igual he tocado algo Pero bueno, ya lo miraré En el siguiente episodio por si acaso Porque ahora ya avanzando Vamos directamente al partido Y jugaremos, pues eso Al comienzo del siguiente episodio Like, comentarios Mucha pala, apoyos Y me gustan también en X Y nos vemos en la próxima, chavales ¡Chao!